Epidemia de infarto a nivel nacional, pero en San Francisco se le están agregando otras cosas. O sea que esa epidemia a nivel nacional a San Francisco se le está agregando los accidentes. Y me decía un amigo del cual yo creo, y creo en su fe, una fe sólida y auténtica. Que San Francisco debería comenzar un proceso, por lo menos cada 15 días, hacer una concentración de cristianos de todos los sectores. La palabra secta, no de todas las sectas, sino de todos los cristianos. Hacer oraciones, porque ya lo de San Francisco hay que tomarlo en serio también. Por otras razones también. El por qué hay que hacer eso. Entonces, cuando me acuerdo de mi cardiólogo, Miguel Ángel, que siempre está mal contacto. Estuve pensando el día entero. Cómo comunicar esta inquietud que tengo. A la persona que sabe de química. Y si hay un promotor de esta compañía que esté viendo el programa. Quiero pedirle para que no crean que estoy ofendiendo al programa. Porque esta situación de los impactos. Hay que comenzarse a hacer una lluvia de ideas. Cómo nosotros podemos frenar una realidad que se está dando. Yo quiero hacer una pregunta. No con fines de decir para nada. Que estos productos. Para alguna gente. Puede ser. Lo que estén produciendo. Algún daño o algo de salud. Como esto es una compañía que mañana me pueda dar un anuncio. Jamás me atrevería yo a hacer esto. Con fines de hacer daño. No, no, no. Yo lo que quiero pedir. Como aquí tenemos. Varias compañías de agua. Que tienen su laboratorio. Que sea alguien que domine la. El área de la química. De la alimentación. Que me traiga aquí. Que podemos utilizar hasta una hora. ¿Por qué estos productos no hacen daño? Oigan. La pregunta. En vez de decir. ¿Por qué estos productos hacen daño? No, no, no. Jamás. ¿Por qué estos productos no hacen daño? Porque yo tengo muchísimo tiempo. Que me doy mi sopita. Mayormente esta. Esta sopita. Cuando las cosas andan media rápida. Que no hay tiempo para muchas cosas. Entonces la pregunta mía. Atiendan bien. Tenemos dos universidades. Que a una vez se me pregunto. ¿Para qué diablos sirven? Pero nada. En una fábrica de tiradas profesionales. Menos. Dos centros. Que se supone. Que su grandeza debe ser la investigación. Pero si ellos quieren. Y tienen áreas que tienen que ver con el dominio de estas respuestas que quiero. ¿Por qué estos productos no hacen daño? Que quiero saberlo. Porque uno tiene muchísimo tiempo usándolo. Porque me llama la atención. Que esto se llama. Aquí está. Sopa criolla de gallina con fideos. ¿Cómo logran convertir una gallina en un producto que alimente igual que la gallina? Con un producto que sintetice una gallina en un sobrecito. O este por ejemplo. Que es sazón. ¿Cómo logran convertir el ajo, la cebolla, todas esas cosas? Y no hagan daño. Y aquí con sabor a vegetales. ¿Cómo logran sintetizar eso? Y ahora está saliendo por televisión. Sobrecitos que representan a la Uyama. ¿Cómo diablos logran hacer eso sin que haga daño? No estoy diciendo que esto hace daño. Sino. ¿Cómo estos productos no hacen daño? Que un químico. Si puede venir. Que coopere. A Samira Sili. Que es inquieta y tiene relaciones de amistad. Que lo digo de buena fe. ¿Por qué estos productos no hacen daño? Para ver si, ¿qué será? Se me ocurre hacer esto. Así de sencillo. O sea que me quedo con la pregunta y una tarea para ustedes. A los que tienen dominio de esta área. ¿Por qué esos productos? De productos naturales y de verdad. Por convertirlo en cositas concentradas. ¿Por qué diablos no hacen daño? Porque yo tengo muchísimo tiempo usándolo. Pero quiero saber porque yo no sé. Yo me lo como. Como ha dicho un amigo. Y yo me lo ajusto. Pero no sé por qué no hacen daño. Y necesito que un químico o alguien. Me ayude y me diga. Manolo, no hacen daño. Por esto, por esto. Si son realmente. Hechos de pollo. Por esto, por esto y por esto. Son hechos de ajo, cebolla. Por esto, por esto. Eso es todo. Es una práctica que quiero. Y quiero aprovechar.